bienvenidos a todos iniciamos con la tri la federación ecuatoriana de fútbol dio a conocer las fechas de los primeros partidos de la tricolor por eliminatorias americanas rumbo al mundial 2026 las mismas son el jueves 7 de septiembre versus argentina en buenos aires y el martes 12 de septiembre frente a uruguay en quito en los destacados ecuatorianos en el exterior según informa fabricio romano reconocido periodista el chelsea hizo una nueva oferta de 93 millones de euros al brighton por moisés caicedo misma que fue rechazada de inmediato por las gaviotas continuamos con la noticia de diego godín jugador uruguayo que se retira del fútbol profesional ayer a última hora agradeció el ofrecimiento de nacional de uruguay y comunicó que ante huracán será su último partido como futbolista en otra noticia benzema ya hizo su debut oficial en el alitiat hubo frente a esperanza tunis en el campeonato de clubes árabes destacar que el francés anotó y dio una asistencia en el encuentro es así como sergio ramos continúa entrenándose por su cuenta mientras define su futuro pasamos al ámbito local michael carcelen cerca de llegar a emelet y habrían novedades en las próximas horas así lo informó jocelyn vera es así como libertad de loja entrena en guayaquil luego del amistoso que tuvo este miércoles ante barcelona en el estadio monumental banco pichincha terminamos con hernán barcos a quien lo tildan de trinquero en alianza lima esto tras la salida de guillermo salas como entrenador del equipo a mí me van a decir líder negativo después de dos años y medio dándole la vida de alianza fíjense un poquito respeten un poquito respeten mi historia 20 años jugando como profesional nunca tuve un problema y usted me va a decir que yo voy a sacar un técnico con qué cara yo voy a sacar un técnico con qué poder si yo tuviera poder para sacar un técnico no estaría acá sería dirigente no sería jugador entonces piensen un poquito lo que dicen no se dejen llevar por los tuiteros estos de mí que no saben lo que dicen que afecta no sólo a uno sino a la familia a la gente a los que realmente creen nosotros yo el día que llegué intento ser un ejemplo para todos para los niños para cualquiera y lo he demostrado siempre tanto adentro como afuera y ahora me quieren ensuciar o cambiar mi imagen porque se fue un entrenador que culpa tengo yo los jugadores los de los técnicos se ponen y se sacan solos nosotros nos ponemos nos sacamos solos que me echan la culpa a mí